Buenas, que oye el ruido y digo, mira, a lo mejor ya estará buscando el aro. El aro debe estar dormido, imagino, porque es muy tarde, he llegado tarde y no me pongo a buscar por los coches, solo falta que me equivoque de coche y le pique aquí. Y lo despierto. Así que nada, estamos aquí a dormir, ahora tengo el saco, ahora me meteré, bueno, sí creo que hace frío, si no, pues estaré así, despertador, y no hay mucho más que contar, el coche, y aquí un par de esterillas de estas autonchables que la verdad es que van bien, porque hace mucha motivación, se nota muchísimo que no te clavas nada, ¿vale? Así que venga, vamos a dormir, estamos en la poblaría, en el aparcamiento de las caravanas, vale, así que venga, hasta las 5 de la mañana, en pie, ultracallarás, venga, seguimos dándole. La verdad es que son la, la un y pico de la mañana, y todavía no me he dormido, y me estoy comiendo unos macarrones. Sí, porque me notaba como el estómago, digo, vamos a cogerle, porque ya sabéis que es importante no pasar hambre, lo que es el último día, no pasar hambre para que esté recargado lo que es el músculo, tenga el glucógeno. Entonces es importante no pasar hambre para que no se vacíe, ¿vale? Así que nada, voy a comer unos macarrones. Como tenía, como tenía un récord plus, que me han mandado dos, ¿vale? Me lo estoy montando, este es el de manzana, que no sé ni cómo sabe, espero que esté bueno. Y le he puesto leche de soja, porque el agua que tengo es muy fría, está muy fría, porque me traigo fresca para mañana, tenerla fresca para correr y tal, entonces está un poco fría de la cuenta. Entonces, como la leche de soja la tenía mejor, pues me lo estoy haciendo con leche de soja. Y ya está, porque tengo hambre, entonces estoy cargando un poquito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!